En la Fórmula 1 Internacional, el CAR en los Estados Unidos se moviliza con unos camiones realmente impresionantes. Aquí podemos observar, por ejemplo, el trabajo del equipo Penske. Ellos ya están guardando todo después de un día de tarea. La labor ha sido dura, muy ardua, tratando de buscar la puesta a punto de los autos, de lograr que los mismos estén en buenas condiciones para lo que va a ser el gran premio. Por supuesto que no dejan nada en los boxes, quedan prácticamente vacíos. Cada sector de la infraestructura que tiene el autódromo. Hasta los autos son los que se guardan hasta último momento. Este es el trabajo. Así son los camiones del CAR, muy parecidos quizás a la Fórmula 1, con la misma tecnología y, por supuesto, una infraestructura que realmente asombran. La Fórmula 1 Internacional, el CAR, muy parecidos quizás a la Fórmula 1 Internacional. La Fórmula 1 Internacional. La Fórmula 1 Internacional. La Fórmula 1 Internacional. Gracias por ver el video.